En línea tengo a la concejal Leticia Uriet, vamos a hablar con ella a través de tu radio porque es la presidenta de la Comisión de Salud del Honorable Consejo Deliberante y queremos saber qué pasó ayer en el hospital justamente que habían concurrido los concejales a tratar un tema que tuvo de mucha resonancia mediática que fue, ustedes recuerdan, aquellos dichos del doctor Maroni con respecto a la continuidad del doctor Ardabio donde él había señalado que en su interinato había pedido su renuncia y obviamente lo que querían saber la Comisión de Salud y los concejales bueno, cuál es la situación del hospital, qué es lo que a Maroni lo lleva a esto y justamente ayer estuvieron, pero bueno, vamos a saber qué fue lo que pasó porque dicen que finalmente no se pudo llevar a cabo la reunión Leti, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Danilo? ¿Bien? ¿Tanto tiempo? Buen día, querido, buen día ¿Tanto tiempo públicamente? Porque siempre nos cruzamos en la calle Sí, no, públicamente un montón, sí, bueno Vos por ahí, yo te saludo, chao Leti, vos por ahí me decís chao pero no sé si sabés que soy yo No, no Viste que estoy más flaco Más lindo Más lindo, crecí unos centímetros más, Leticia Bueno, hacé de cuenta que te saludo porque seguramente a lo mejor no te conozco ¿Cómo estás vos? Bien, bien, por suerte bien Bueno, me alegro Bueno, contame, a ver, es un poco así como lo acabo de mencionar Sí, mira, con las declaraciones que fueron públicas y notorias del doctor Maroni Sí, sobre el procedimiento de un colega, digamos, porque es un colega médico y sobre cuestionamiento acerca de que ocupe la dirección del hospital nosotros pedimos un informe hace ya 25 días La primera, el mismo doctor Maroni indicó que por favor se pasara a la Comisión de Salud que él integra también Sí, sí Y se aceptó porque obviamente además ellos son mayoría y no había ningún problema que lo tratáramos en la Comisión de Salud A partir de ese momento la verdad que no lo vi más En la primera comisión ¿A Maroni? No, no lo vi más porque en la primera comisión la oposición no fue y yo no teníamos quórum para tratar ese tema Pasó entonces ese día A la semana yo pedí por escrito la presencia de yo porque la presento a la Comisión la presencia del administrador y del director pero se me mencionó que si no habían estado los concejales de la oposición aprobando también la convocatoria de los directores Sí Y si yo estaba sin quórum no lo podía hacer Perfecto Pasó otra semana Aprobamos la convocatoria Hice el procedimiento correspondiente con una carta Primero pasa al presidente del consejo del liderante El presidente se encarga de la convocatoria En el día del lunes Me comunicó Yo convoqué a reunión El día lunes me comunicó el presidente del consejo que había un tecnicismo que no lo podía convocar etcétera, etcétera por unas cuestiones administrativas Entonces Considerando que se habían pasado ¿Se trata burocracia por un tema que ya llevaba 20 días de presentación? Bueno Entonces Considerando que la montaña no iba a Mahoma Mahoma decidió ir a la montaña Convocamos Nos convocamos los 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 integrantes de la Comisión de Salud y decidimos presentarnos a la Comisión de Salud Ajá Yo hablé hablé personalmente con el doctor Davio diciéndole que íbamos a ir a algunos concejales a hablar con él sobre este tema En la Comisión de Salud también está Morales Hagamos un paréntesis aquí Leti Sí, cómo no Quiero preguntarte lo siguiente Digo ¿Davio había aceptado concurrir a la reunión con ustedes que habían propuesto originariamente? ¿Cuál? ¿Dentro del ámbito de la municipalidad? Sí Nunca le llegó la invitación porque te estoy diciendo que por un tecnicismo también fue detenida O sea que el argumento de él es que nunca estuvo enterado de que ustedes lo habían citado Sí, es cierto si nunca llegó la comunicación Entonces por eso decidimos pero él aceptó entrevistarse con nosotros en los hospitales Yo había hablado con él antes y lo que pasa que tal vez él no se acordó que dentro de la Comisión de Salud estaba el concejal Morales con el cual no tengo que aclarar yo que tuvo serios inconvenientes que incluso vos sabés que llevaron a una Sí, a una comisión investigadora cuando A una una confrontación pública etcétera Incluso ustedes Una comisión investigadora que nunca llegó a nada que también a la que siempre le faltó cuoro y no se sabe A ver, recordemos hubo un incidente que el PT Comorales se termina pegando al director del hospital Bueno, sí fue grave entre ellos una confrontación física digamos Bueno manifestó entonces el concejal el director del hospital que se iba a entrevistar con el resto de los concejales pero que no deseaba que interveniera en esa reunión el concejal Morales por las cuestiones que son de público conocimiento que él estaba en todo su derecho de decir con esta persona no me siento etcétera etcétera Bueno automáticamente el concejal Morales que por supuesto desacreditó tal manifestación se retira junto con el resto del bloque o sea Mariela y Pañagua entonces yo me quedo sin cuoro y levanto la comisión de salud porque sin cuoro no puedo no se puede ¿Y del oficialismo quién había ido con ustedes? Fueron todos Ajá y fue también Mariano Pousa pero igual al retirarse tres no había cuoro pero entonces como ya Danilo te digo la verdad estaba un poco cansada de esto de ir como decís vos dime directe esto que hacía 21 días yo decidí quedarme oficialmente individualmente como concejal no como no como comisión pero sí como concejal las personas que estaban conmigo que eran Mariano Pousa Verónica Pena que había ido de oyente que vos si querés podés ir Roxana Fale que había ido de oyente también decidió quedarse y pudimos entrevistarnos individualmente como concejales no como comisión con el director del hospital que manifiesta que no se va a reunir por el momento y por su actitud creo que va a pasar largo tiempo con el concejal Morales yo no puedo la comisión de salud se levantó porque no había quórum o sea que yo me quedé y el resto de los concejales como individuales a los cuales le manifestamos al cual le manifestamos al director del hospital que estábamos presentes que entendiera que queríamos algún tipo de explicación sobre las cuestiones gravísimas que había manifestado el concejal Morales él desmintió todo lo que había todo lo que había aseverado el concejal Morales lo desmintió totalmente por lo cual termino diciéndole yo que se habían tenido una conversación entre ellos porque realmente dos médicos dos del mismo espacio político ocupando cargos tan importantes supongo que después de semejantes declaraciones habrán tenido un acercamiento pero además también Leticia de la gravedad institucional porque ahora le estamos hablando de que no lo dijo cualquier persona lo dijo un médico muy respetado en nuestra ciudad como es el doctor Maroli pero además también antes de la comisión de salud no pero además también el intendente interino intendente interino lo que pasa que al otro día de la primera reunión de salud tuvo Marolita Molicencia y la verdad que cuando rezo ahora cuando vuelva vamos a ver si nos podemos reunir todos o él puede dar explicaciones de por qué manifestó públicamente a través de los medios estas cuestiones tan graves que realmente todavía no tuvo oportunidad porque no estuvo de manifestarlas en la comisión de salud esto es el resumen de lo que sucedió ahora Leticia vos tenés muchos años en la política y además también tenés más allá de tu vocación como docente tenés una vocación de periodista digo o sea tengo a la persona tal vez indicada para hablar este tema en cuanto a el desarrollo de lo que es esta noticia en sí cuál es el análisis que vos haces a todo esto porque digo la persona que te denuncia ¿no? porque no deja de ser una denuncia pública a ver decir por todos los medios que vos estás en desacuerdo con el funcionamiento o como lleva a cabo su tarea como director del hospital un funcionario que vos propusiste para ese cargo después no te podés decir de lo que dijiste y digamos si no te presentás ni a las reuniones previas ni a la comisión de salud desistís de ir estás prácticamente desistiendo entonces ¿cómo se entiende? yo creo que primero que en el ámbito en el ámbito político desde el punto de vista político yo viéndolo de afuera ha sido un error de Maroli manifestarlo públicamente y se lo hubiera podido manifestar también personalmente al doctor Davio porque en su carácter de intendente inquirino él era la persona que está sobre el doctor Davio y tiene toda la autoridad para presentarse en el hospital a cuestionar su actividad no lo hizo segundo creo que creo que el resto creo que el resto del espectro político oficial se lo han hecho saber supongo él tuvo al otro día ¿vos crees que hubo una bajada de línea? al otro día se tomó vacaciones no sé tiene una semana más de vacaciones y nosotros ahí quedamos en el medio esperando algún tipo de respuesta porque alguien asevera una cosa tan grave y del otro lado desmienten completamente así que creo que o ellos se merecen una explicación entre ambos entre la que participemos nosotros también que realmente estamos sorprendidos por el desarrollo de este tema ¿no? que todavía está dando vueltas y no tiene la respuesta oficial de nadie porque todo fue a través de los medios ahora también es muy delgado el hilo Leticia en la posición de Davio porque digo es un funcionario público debe dar explicaciones ustedes se las están pidiendo y como tal debe dar explicaciones ahora también hay una realidad digo la función pública hoy tampoco la puede separar de la cuestión personal porque digo también cómo haces para sentarte frente a la persona que te agredió físicamente claro ese es el tema yo ayer digo no justifico la actitud de Davio pero ninguno de los no es cierto tenés razón tenés razón yo cuando cuando fui cuando fui este la digamos testigo fuimos involuntarios de esa situación uno se pone en el lugar de ambos ¿no? no sé si después cuando yo vine lo consulté con un abogado hasta qué punto una porque yo en ese momento también comprendí Davio hizo una explicación terminalizada del problema que había tenido con con Morales que según él también recibió golpe y Morales dice que no bueno eso ya es cuestión cerrada porque nunca se resolvió no hubo nunca una voluntad política de resolver esta situación o sea que yo no la voy a a reflotar digamos es una cosa entre ambos y también entre el ejecutivo y pero pero digamos pero política pero política porque digamos nunca se resolvió si había una comisión investigadora deberían la comisión investigadora nunca tuvo quórum bueno pero ahí también fallaron ustedes como oposición porque digo si ustedes integran la comisión investigadora deberían haber llegado hasta el fondo de la cuestión de saber qué fue lo que realmente pasó siempre para posterior para posterior el mes que viene la semana que viene morales como corresponde exigió una definición porque si no se reunía la comisión investigadora que es lo que pasaba nunca hubo definición pero por supuesto porque más allá de que él haya sido partícipe de la situación de la que se lo está acusando también quiere saber cuál es su situación por supuesto por supuesto bueno o sea que bueno de todas maneras ya cuando volví consulté a un abogado a ver porque esto tiene tampoco tampoco tenemos que que respaldarnos específicamente con las cuestiones personales sino que cuando ocupamos cargos públicos también tenemos que respetar determinados protocolos o normas según el abogado que yo consulté tengas los problemas que tengas vos cuando se te requiere para dar respuesta a un órgano de control como es el Consejo Liberante por ahí no te podés negar pero eso lo conversaremos porque eso yo es reciente esto fue ayer después lo conversaré con el otro lado a ver si alguna vez nos podemos sentar todos como gente madura y como gente como gente responsable como somos y también con la intervención de Manoli porque creo que los que se ven la conversación acá son ellos dos que se den respuesta entre ellos uno asevera una cosa y otro le niega completamente entonces bueno a ver a qué acuerdos llegan nosotros tenemos la facilidad de que Manoli está dentro de la Comisión de Salud así que cuando tenga esa conversación con el director del hospital seguramente la va a volcar dentro de la Comisión de Salud y sacaremos algo de claridad en ese sentido bueno esto obviamente se va a dilatar unos días más si Danilo otros días más llevamos el mes menos mal que no están buscando tengo paciencia tengo paciencia pero menos mal que no están buscando si faltó guita de algún lado o algo por el estilo porque si no no sé sin comentarles en realidad sí pero Leticia a ver en realidad sí porque una de las preguntas que le hicimos ayer tenía que ver con las guardias de 36 horas tenía que ver con las guardias que eran 35 días y 30 días tienen mes 35 guardias el doctor el doctor vio una explicación el doctor Adavio vio una explicación que tiene que ver con las personas que a veces en los partos no reciben los bebés por una cuestión no sé de 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 entonces tiene que volver a ser la guardia otra vez la pediatra entonces por ahí la guardia que la cobra doble parece en dos días pero eso lo tendría que haber sabido también Marolis antes de salir a protestar o no pero por supuesto creo que como o sea que ahí hay muchas cosas que no cierran el doctor Marolis no hay que olvidarnos de que fue director del hospital exactamente o sea que bueno cuando venga Marolis comenzaremos este tema otra vez que en una semana vuelve te mando un beso grande gracias por habernos atendido no por favor muchas gracias a vos la consejera la consejera Leticia abriete hablando con nosotros donde bueno no se había llegado justamente esta versión lo que digo es lo siguiente también que queda para usted que nos está escuchando digo donde la representatividad legislativa donde las cuestiones personales se ponen de por medio donde también hay que no se pueden dejar de entender porque también es una posición entendible no la verdad había en algún momento pero digo que termina siendo una cuestión mediática donde se exponen un montón de cosas y después no se llega absolutamente a nada donde está además la claridad donde está además la labor legislativa política de decir no señores esto es así y debemos saber cuál es la situación tal tal y tal porque en juego están los fondos públicos en juego está la administración pública que en este caso coincide con la dirección del hospital y que repito digo a ver si ustedes o le queremos dar un tinte a un mayor lo dijo nada más ni nada menos que un médico un colega quien además tiene la responsabilidad de asumir el interinato del departamento ejecutivo cuando la intendenta no está o sea digamos no es que fue un artilugio de la oposición para decir bueno es una cuestión política que también tiene la validez pero digo sabemos como siempre se terminan defendiendo estas posiciones que el oficialismo dice no porque esto es así o la oposición dice no porque esto es asado y la verdad que uno no termina entendiendo como es esta situación ¿no? me imagino ustedes que son los que nos escuchan todos los días y que se encuentran con este tipo de cosas y con todo respeto lo digo ¿eh? quiero que se entienda bien lo que voy a decir pero cuánto también nivel le falta a la política local cuánto también nivel en algunos casos y en algunos temas de importancia le faltan a la política local en forma general ¿eh? en forma general vamos a las noticias